Con Nine, intenta jalar la marca también, pero puedes ver Scoble, también, cuidado, si intenta rellegar, cuidado, bueno, Gojira, Gojira, Goble up the mill, venga para acá Nine, lanza la galleta, logra evadirlo finalmente, y es un objetivo bastante duro de Roero, otra vez Blink Dagger, Ilusorio Orb, la intención estaba del equipo sudamericano, y es que Whisper no cesa la agresión, venga para acá le dice, cuidado con este Lichander, otra vez Ilusorio Orb, está llegando el Capi por la diagonal superior, cuidado con Nine, se va a entregar finalmente el buen Salens por parte del mismo Pug, venga para acá otra vez, Basic Ilusorio La bailadita, pero mientras, cuidado con la base, cuidado con la base del equipo de Tundra, se empieza a desviar, consigue buena cantidad, jalar la marca también, dice Nine, pero, y es que está haciendo una jugada maravillosa, Nine, no lo pueden atrapar, Goble up the mill, otra vez la segunda, una tercera, otra vez, ole, cuidado, ya muere, termina por caer, se lleva la parte central también, el equipo de Bisco, y una línea inferior, y es que Nine estaba jugando